Hoy estamos con Anaí que está ahí en su pantalón, con yo y con una persona muy especial A ver espérate que voy a poner el zoom Ahí Ella Estamos aquí en este vídeo, mira, espérate No sé por qué así no me deja, pero ella es la nueva invitada Hola amiguitos de Justin, yo soy su vecina Mira, mi casa, mi casa, su casa Y le traigo una carta a Justin que me han mandado Y es esto, como Justin Primero le doy esto que pone de Melanie para Justin Vale, voy a poner un corten Vale Y ya volvemos Pone, a ver, pone Justin y Anaí, hacemos un gran... ¿Quién está tocando? A mí A un corte Chicos, tenemos que hacer un corte, se están tocando al timbre Ya volvemos Bueno chicos, no era nadie, me prestan la cámara ¿Por qué? Me prestan la cámara ¿Por qué? Porque Porque Grabar de Espera chicos, y una y dos y Y voy a poner esto en el historial Espera chicos, y ahora Ya está, en el historial lo voy a poner Voy a intentar ponerlo en el historial No sé cómo se pone A ver Hola chicos Bueno pues hoy vamos a jugar Bueno, no jugar Sí, vamos a ver un reto Ya sé, un reto Vamos a ver Vamos a ver Primero a los que me estáis viendo Y a Justin Suscribiros a su canal Y dale A la caban bonita Y dale A la caban bonita Que tampoco estáis viendo Pero Ya tendré otro canal Otro canal Que después Este Este solo era para que no os aburráis Y eso pues Voy a borrar este canal Y ya subiré el otro canal Que sería la parte 2 de este canal Y cuando Justin haga otro video Os diré Que voy a hacer Estoy haciendo un canal Además cuando tenga el canal hecho Os diré que os suscribáis Que se va a llamar La familia panda Aparecemos toda la familia Y todas las cosas Y todas las cosas Sabéis Y también Aparece Y también juez Se me olvidó Justin Y ya sabéis Donde voy O si no Va a ser El sábado Va chicos También Vamos a estar en el césped Haciendo A ver Firmando Nuestros mil libros Que está en Amazon Y en todas las librerías También Si queréis Voy a traer este móvil También yo Para si queréis Tomarnos una foto Es gratis Y yo también Voy a traer Mi móvil Y mi tablet En mi tablet Donde hago los videos Porque ahí se ve mejor La cámara Y tengo más espacio Y en los móviles Donde voy a estar Tirándome las fotos Con vosotros Y las voy a poner En mi Facebook Para que veáis Las fotos Que nos hemos tirado Y además Si hay Al reto De los 15.000 likes Subiré otra Parte Con Melani Ah no A los 100 likes A los 100 likes No 50.000 likes No De 100 Porque yo Empiezo desde cero Ya saben Y yo Y mis suscriptores También tienen que Empezar desde cero Así que Reto 100 likes Y subiré La segunda parte Con Melani Si llegáis Solo al reto Mi canal Yo sea Yo en el canal En mi canal Me voy a llamar Melani la pandilla Así que No me digáis Solo Melani Tienes que decir Melani la pandilla Vale Y hoy ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer Rectos Extremos Yo Hice un slime Vale Hice un slime Y os voy a enseñar Los videos El video Donde Vale 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 Entonces Donde yo hice El slime Ahí os voy a enseñar Como hago esto A Justin Yo le hice uno Y también lo grabé Pero si no se dio cuenta Ya estoy No se dio cuenta Y no Si Porque Si Venta No Chicos Están escuchando A ver A ver Si estáis Escuchando Esta parte Quiero Que lo pongáis En el comentario Quiero que Me pongáis Melani Si Te estamos oyendo Y antes Y antes de nada Voy a hacer una cosita Por favor Entonces ¿Por qué sabes? Entonces Mirad Es que está pegajoso Y antes no se me pegaba Y él Yo le hice uno Pero Como se le puso duro Porque le dije que lo ponga En una Que le ponga una tapa Yo le hice uno 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 Adiós, chavales.